¡Suscríbete al canal! ¿Qué puedo hacer para gustarte? Si aún te llego, si aún te llego No quiero carros, que tengan más la vida ¡Vamos, amigos! Enfrento las copas, queriendo olvidarte Si casi no puedo, solo pienso en amarte ¿Qué puedo hacer? Yo no puedo olvidarte Si aún te llego, si aún te llego No quiero carros, que tengan más la vida ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!